Hola gente, el video de hoy se llamará El genio ayuda a las personas pobres Comienza el video Ah, salí de mi botella Y yo ya salí y acá viví como 10.000 años Ay Mi botellita, voy a salir a la casa Mi mantita roja, chócala Chócala, boom Ahora voy a irme con mi manta Voy a encontrar personas Boom A ver ¿Tú qué quieres desear? Deseo ser Soy millonario Entonces toma tu dinero Oh wow, soy rico, mira Me daste lo que quería, gracias Oka Oh no, espera Ay Ay, ay, ay ¿Cómo espera gente? Ay No puedo entrar, no puedo entrar, no puedo entrar No puedo entrar Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Cortes comerciales Ya Hola, ¿tú qué quieres desear? Deseo ser un rey Gracias, soy el rey Por fin Soy un rey Tú, 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 tú Soy un rey Ahora me voy a mi manta Adiós Chaito Boom Ahora sí, tú quieres ¿Tú qué quieres desear? Yo deseo Ser como un genio No digo Deseo ser un inteligente No, deseo ser ciencia Oh, gracias amigo Ahora soy ciencia Puedo ser ciencia Soy un genio Mira Mira lo que tengo Tengo porciones Soy un genio Gracias Ok, me voy Uy 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 Oh, oh, what Espera Hay una cosa Espera Shhh ¿Y esto qué es? Esto es una escalera Ay no, no Ay no, lo quiero Mira a mí De mal, de mal Oh, está el rey acá Bueno Aquí estás, maldita Uy Oh no Oye, ¿qué te pasa? Acá está la persona Dime tus deseos Para que se cumple Deseo ser Un Un A ver Deseo ser un leñador Leñador Gracias Soy un leñador Por fin Tengo mi Achita Para hacer mis Cositas Tengo mi achita Gracias por hacer Que soy un leñador Gracias Ok, me voy Uy Ah, esta es la última Persona A ver Tú Tú O yo Tú Ok Yo quiero ser A ver Yo quiero ser Un Yo quiero ser Un gamer Oh, gracias Ahora soy millonario Oigo Gamer Mira atrás Tengo oro Oh, wow Llegué Apenas a dos mil Suscriptores El señor Wow Qué bien Yo voy a tener oro Acá atrás En mi cofrecito Ya está Toma tu Huesito Ya está Hoy vamos Voy a Complicar Las Matemáticas Ahora estoy viendo Las matemáticas Voy a Llelele Ya está Dale like Al video Hola Olo Oigo Olo Ola Olo Ay, acá está el Millonario Aquí está el Rey ¿Cómo me están Apareciendo Todos aquí? Ah, hola Oh, no A ver Voy a buscar Más personas Más personas Adiós Gente Suscríbanse A nuestro Canal Que ya llegaremos Vamos a ver Un directo En el día Domingo Y Y Si quieren verlo Suscríbanse Y dale like A este video Y si Es la mejor Bien Bien Dicen En los comentarios Si es Si se va A ver Si se va A hacer Mirar el video Adiós Gente Suscríbanse Y dale like A este video Para llegaremos A los 12k Que bien Adiós Gente Ah